Primito, tranquilo, tranquilo Primito, no te desgracias la vida, tranquilo ¿Dónde está la ronda? Que me traiga el cuente ¡Primito! Ahora sí, venga por acá Ahora sí vamos a ver Adelante maestros El Saxo de Oro Claro De la hermosa Tierra de Lajas Marvin, Marvin Los Saxos de Oro Que acompañan A los alegres de Bamba Marca Y el acordeón, nuestro chile Ronald y Alex Llega el acordeón El más saco largo de todos No, mi amigo Nixson, Nixson Ok, cuando gusten maestros Saquen los celulares y vamos a grabar el nuevo hit ¿Y dónde está la palma para ellos, señores? Fuentes, fuerte las palmas Y que suenen esos saxos cajamarquinos Músicos cajamarquinos Haciendo bailar a cajamarquinos En el acordeón mágico En el acordeón mágico El maestro Nixson ¿Y qué pasó con las palmas, señores? Vamos a pedirle a Nixson que repita Porque este por poquito y es cultervino Por poquito Tranquilo, Nixson La llapita, la llapita, Nixson La llapita, la llapita En la repetición es el gusto Para que te animes y te quedes en cultervo, Nixson La Torre ¿Y qué pasó con las palmas, señores? ¡Sólo con las palmas, señores! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué riquito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echo! ¡Dáñame! ¡Echo! ¡Huefa, huefa! ¡Se acerco, se acerco, se acerco! ¡Eh, eh, eh! Esto sí que es añañay, por Dios Gracias, Ronald Gracias La genio maldiciado Y ahora sí, señores Porque Vamos a presentar Esta canción que está gustando muchísimo Porque en el amor siempre habrá una locura Y cuando no hay locura, no hay amor Maestro Sí o sí Y con cariño Orlando ¿Qué acordarán? Que se viste a tierra de solitón Ay, 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 por Dios Y dónde está la gente de Cucero ¡Qué bonito! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A ti! ¡A ti! ¡What a music! ¡Oye, mi amigo, chantalo! ¡Uepa, uepa! Recuerdo la inocencia, el cariño de Daniel Entregamos lo más puro, el último amanecer Locura de un buen cariño, en el cielo se grabó El viento sirva su nombre, recordándome su amor Locura de un buen cariño, en el cielo se grabó Testigo como en la luz, en su nombre amo yo No puedo yo borrar las huellas de vacío En mi alma vivirán locuras de su amor No puedo yo borrar las huellas de vacío En mi alma vivirán locuras de su amor Mi hermano Delgado, mi gente de Bruxelles Porque en el amor siempre habrá locuras También sabiendo que si no hay locuras No hay amor Y quién no lloró por ella Y quién no sufrió Para mi gente de campo y sabor Esta hermosa recita La familia Quintero González Campo y sabor La familia Quintero González Quedando para ti con cariño hermano Quedando Delgado Salazar Cuidado Cuidado Con la inocencia del cariño de ayer Este lado lo más duro, en un hilo amanecer Locura de un buen cariño, en el cielo se grabó El viento se iba a su nombre, recordándome su amor Locura de un buen cariño, en el cielo se grabó Testigo como a la luna, en tu nombre amo yo No puedo yo borrar las huellas de vacío En mi alma vivirán locuras de su amor No puedo yo borrar las huellas de vacío En mi alma vivirán locuras de su amor ¡Cantos amor! ¡Escotero! 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 ¡Y la calidad indiscutible! Te recuerdo con temor a mi gran amor Y tus besos se guardaba en mi corazón En el silencio renace tu dulce voz Acaricio tu recuerdo con la pasión ¡Ahí! Te recuerdo con temor a mi gran amor Y tus besos se guardaba en mi corazón ¡Cantos amor! ¡Escotero! 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 ¡Qué bonita combinación! ¡Quiero, quiero felicitar a la chica! ¡Serrucho! Señorita que lindo canta usted ¿Soltera? Ahí está nuestra Pregunto si es soltero o casada Nuestra compañera Vanessa Está delicadita de salud